Nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Bueno, una vida tranquila, hija de una ama de casa y de un teniente coronel que defendió la dictadura cuando fue aquel golpe de Uriburu y se casó con el abogado Antonio Murano. Se vino a vivir a Buenos Aires con sus padres que finalmente fundieron, pero ella no podía renunciar a esta vida de lujo y consigue a este marido, Antonio Murano, por eso de allí su nombre es Gilla Murano, abogado de cierta buena posición económica, pero igual para Gilla no era suficiente. Ella siempre necesitaba más porque justamente le gustaban las joyas caras y la ropa de marca. Y bueno, para mantener ese nivel de vida, lo que hacía era justamente pedirle préstamo a sus amigas. Bueno, tuvieron un hijo, Martín, autor del libro Mi Madre, Gilla Murano, donde cuenta los pormenores y los entretelones de esta asesina que murió diciendo que era inocente. Como dije, le gustaban las joyas caras y la ropa de marca. Vivía en un departamento de mala muerte, así lo describe su propio hijo. Un departamento muy austero, pero a ella le gustaba pasear por la calle Corrientes. Ese era su gran sueño. Las grandes avenidas, los edificios altos. Y ocultaba lo que era su vida en Corrientes, un poco más austera y con menos glamour de lo que ella pretendía. Le gustaba nadar. Es ahí donde se sentía libre. Entonces, casi si hubiera que hacer una serie, podríamos empezar con Gilla Murano a las brazadas, ¿no? En la fileta, en lo que era la previa de lo que iba a ser uno de los crímenes más escabrosos de la historia criminal de la Argentina. Vamos al crimen, la historia. ¿Cómo termina matando a estas tres amigas y cómo la descubren a Gilla Murano? Tres víctimas, le decía. Las envenenó con té y masitas finas, que no son estas. Pero igual les voy a pedir a mis compañeros que la prueben. Yo pruebo. Cari, esta rosita es para vos. No tienen cianuro. Está grabado. Bueno, les da masitas finas a sus amigas, Nilda Gamba y Leila Formizano de Ayala. Todos nombres compuestos y de alto nivel. No tenía amigas, pobre Gilla Murano. Y a su prima, Carmen Zulema del Giorgio Venturini. A las tres. Bueno, los crímenes ocurrieron, claro, son distintas las fechas porque dos, los de las amigas ocurren, en una fecha cercana al 11 de febrero. Y el de la prima ocurre el 24 de marzo de 1979. Sigo las placas y ahora voy agregando información. A las tres las mata con cianuro para saldar, en realidad para no saldar una deuda, no les debía plata. Y ahí aparece, aparece en alguna de las pistas por las cuales descubren a Gilla Murano que termina siendo detenida el 27 de abril de 1979. ¿Cómo se dan cuenta que fue Gilla Murano? Cuando mueren las amigas, las dos primeras víctimas, nadie se percata de eso. Bueno, eran señoras grandes, murieron por causas naturales, nadie hace una autopsia. Pero sí le hacen la autopsia a la prima. Le hacen la autopsia a la prima y descubren el cianuro. Y ahí empiezan a atar cabos. Claro, empiezan a investigar a la prima. Y dice, lo que pregunta primero la policía, ¿alguien le debía dinero? ¿Hay algún móvil económico? Y descubren que efectivamente había insistentes reclamos de parte de la prima, Gilla Murano, porque le debía un dinero. Esa era una de las pistas. A partir de ahí, dicen Gilla Murano. ¿Tenía otros acreedores Gilla Murano? Sí. Dos amigas que casualmente murieron hace apenas un mes. Ordenan, lógicamente, exhumar los cuerpos. Les hacen autopsia y también descubren cianuro en esos cuerpos. Además de eso, el testimonio de un vecino que relata que una persona, una señora de edad, baja corriendo por las escaleras con un papel y un frasco de la casa de una de las primas. ¿Qué era el papel? Era un pagaré. Lógicamente, el pagaré que probaba la deuda que tenía con su primo. Y el frasco era el frasco de cianuro. Más anécdotas de Gilla Murano. Bueno, la envenenadora de Montserrat, que termina muriendo el 26 de abril de 2014, muere en libertad. Porque había cumplido su pena, salió en libertad en el 95 y ahí se convirtió prácticamente en una celebridad que pasó los últimos días en un geriátrico con algún deterioro cognitivo. Ya no recordaba muy bien su pasado y creo que eso para ella era de algún modo una aliciente. No reconocía a los familiares y había olvidado, como les dije, ese pasado que la convirtió en la leyenda negra de los primeros crímenes en la Argentina. Convengamos, Diego, que fue motivo de uno de los capítulos de Mujeres Asesinas. Sí, claro. Y además fue motivo también inspirador de libros. Sí. Que vieron a propósito de la historia legendaria. El dato que da Luis fue, arranca la segunda temporada de Mujeres Asesinas, que fue un éxito, la primera vez había estado Araceli González, como dice Cora. En el 2006 arranca la segunda con este capítulo, ¿no? Que se llamó Shisha Amiga, porque lo que ella hacía era jugar a la bicicleta financiera. En esa época era, préstenme plata que yo se las hago engordar a las amigas. Se juntaban a jugar, mira, hoy es el día de ludópata, se juntaban a jugar a las cartas, ¿no? Tomar el té. Y ahí ella decía, yo tengo forma de hacer crecer este dinero, yo te puedo ayudar. Bueno, se mostraba muy hábil con la finanza y las amigas dicen, bueno, la verdad que le voy a decir a mi marido que me dé unos dólares para dártelos a vos. Y que vos, bueno, y así cuando llega el momento de, ¿y cómo va nuestra plata? Y ahí ella hacía la bicicleta y ahí es donde cuando dijo, bueno, les voy a tener que poner en orden mis papeles y en vez de pagar, mata. Pero lo orquedó, impresionante. Sí, lo que resulta extraño, que tal vez Diego nos lo pueda contar o no, no sé, es cómo es la escena del crimen, digo. Porque el consumir, digamos, se os juro. Hay varias escenas del crimen. No, pero me refiero, puntualmente, yo estaba leyendo que cuando vos consumís cianuro, entre 30 y 50 minutos te morís. Bueno, te cuento perfectamente cómo fue. Primero, el cianuro se llama, es conocido como la almendra negra porque tiene sabor y olor. Nunca he probado una almendra negra, pero bueno, si alguien la probó puede dar fe de eso. Que tiene el olor y el sabor similar a la almendra negra, por eso es conocido como la almendra negra. Pero como dice Ceci, el efecto es gradual, no es que es una muerte instantánea. ¿Y qué hacía Gilla Murano? Después vamos a contar si había cómplices. Se quedaba al lado de la amiga, le daba las masitas, le daba el té y se quedaba al lado de la amiga o de la prima hasta la muerte. Hasta que la veía agonizar y morir delante de sus ojos. La pregunta es cómo se deshacía de los cadáveres. Ya vamos a ir ahí. Me gustaría ir a la otra parte, porque hubo otra parte después de la asesina que tiene que ver con la Gilla famosa. La Gilla que aunque ustedes no lo crean, cosa que solo sucede en la Argentina, caminaba por la calle y daba autógrafos. La gente le pedía autógrafos al asesino. Lo mismo pasó con este hombre que mató a la mujer, a la hija, a la suegra, ¿cómo se llamaba el odontólogo? Parreda, el odontólogo también. Talmente un ídolo. Claro. La reglaba los dientes de todos los presos, estaba en la cárcel de la oficina. Sí, impresionante. El hijo de Gilla, en muchas oportunidades, que hizo un libro sobre su madre, brindó un testimonio realmente escalofriante en cuanto a su vínculo familiar y a lo que representaba su madre en su vida. Mirá esta perlita que encontró la producción, que es ni más ni menos que la visita de Gilla Murano a la mesa de Mirta Legrán. Y después te cuento dos cosas desopilantes que pasaron durante el programa. Dale, lo veas. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada, de envenenar a sus amigas. De entrada vamos a hacer un brindis, ¿eh? Por ustedes, Gilla, por usted, que ha tenido la gentileza de venir. Yo creí que no iba a venir. Yo cuando digo, vengo Mirta, voy. Bueno. Así sea el infierno. Cuando yo le dije a mi familia, mira, quiero descansar un poco, quiero estar tranquila, más que nada, pero no me des una cosa lúgubre. Porque vos decís geriátrico y decís, es lo peor que hay. Sí, sí, sí. Bueno, a veces la maltratan mucho, ¿no? No, es que tenés toda razón. Yo he visto maltrato. Sí, señora. Pero aquí no, al contrario, es todo dulzura. Ahí está, en la mesa de Mirta Legrán, que acá mis compañeros me recuerdan que fue acá en América. Acá en este canal. Acá en América, bien. Dos visitas hubo a la mesa de Mirta Legrán. En la primera, claro, Gilla va la primera vez a lo de Mirta, ¿sí? Tenía más confianza que Mirta Legrán en escena, ¿no? Tanto que decía, yo soy inocente, la justicia ya la había condenado. Los familiares lo odiaban de la víctima, pero ella decía, yo soy inocente, señores. Pero bueno, pica a la señora. Ahora, cuenta que se había casado. Da la noticia que en segundas nupcias, el señor Murano ya no estaba, se había casado. El marido estaba mirando la televisión, pero sin saber que su esposa, y voy a decir el nombre de Gilla Murano, que era María de las Mercedes Boya Ponte de Murano, el de Murano borrémoslo porque ya no estaba con Murano, se entera que era Gilla Murano. Hasta entonces, el marido no sabía que su mujer era Gilla Murano. ¿Qué hace? ¿Al día siguiente pide la nulidad del matrimonio? No, es verdad, me acuerdo, yo me acuerdo. Bueno, la mujer que la amaba en realidad era una asesina. Claro. Imagínate, le habrá dado... Es que le habían llevado masita dos veces para que comiera después. Con la indigestión de la semana pasada. Pero, ¿cómo puso en juego su matrimonio tan solo? Por ir a lo de Mirta. Por ir a lo de Mirta. Bueno, increíble, claro. Y la otra pregunta es, bueno, bienvenida a Almorzando con Mirta Alegrano. Uno imagina que podría haber hecho Mirta un programa especial. Tomando el té con Gilla Murano, yo creo que hubiese medido mucho más. No tienes ideas, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Le lleva? Claro, la pregunta es, ¿le llevó masitas o no le llevó masitas? Sí, sí, le llevó. Se reía de eso. Le llevó efectivamente masitas y Mirta, que le doblaba la apuesta en picardía, le dice, no como, Gilla, no como porque engorda. Muy bueno. Mirta Alegrano, ¿pero qué hizo? Terminó comiendo una masita, bueno, desafiando al destino. Sí, claro. Esa masita le dijo al nieto, vos dejame la... La hizo probar a alguien antes. Se sacó separadita y yo voy a comer eso. Sí, con un dato que me parece desopilante, me está escribiendo una persona que fue productor del espectáculo, ¿se acuerdan del Manicomic que arranca en la tele con Video Match? Era una especie de 30 segundos de fama, era gente que tenía talentos y lo iba a mostrar al programa de Marcelo. De ese programa, de ese segmento, se hizo una obra de teatro. Bueno, Gilla Murano fue a todas las funciones, me dicen en el teatro Lola Membribes, era fanática, ya de última la dejaban entrar, ya cuando fue una, dos, tres. Fue a todas las funciones y se subía al escenario, Cari. Se subía al escenario después a saludar a los actores. Era fanática del Manicomic. Así que, bueno, un dato muy extraño que nunca me hubiera imaginado. Bueno, una celebridad, ¿no? Sí. Ah, es una vergüenza. Una triste celebridad de la Argentina. Sigamos con las placas, los cómplices, ¿no? Porque, efectivamente, no podía todo ser obra. Lógicamente, sí, era el autor intelectual de todo. Mientras nadaba, como decías vos, Diego, mientras nadaba, pensaría... Mientras nadaba, pensaba en sus crímenes macabros. Hay que decir también que el gran investigador de Gilla Murano en la Argentina y de otros tantos asesinos que tuvo la historia criminal argentina, Rodolfo Palacios, que lo que hace es reconstruir, bueno, que rodeaba al crimen. Y datos reveladores que da, como por ejemplo, que un médico, el sospechoso 1. Un médico que habría actuado de cómplice. ¿De qué manera habría sido quien facilitó los frascos de cianuro utilizados por Gilla? Ese mismo frasquito con el que la vieron correr por las escaleras una vez que el acto estaba consumado, que efectivamente había matado a su prima con un papel en la mano, que era el pagaré. Podemos pasar al sospechoso número 2. Un amante de la asesina. Si de algo se jactaba Gilla Murano, aunque ustedes no lo crean, ¿qué? Era que tenía una vida sexual intensa, intensa. Ella decía, tuve 200, los tenía contados, 246 amantes y en algunas entrevistas ha llegado a decir que tenía 3 amantes en simultáneo y le ha pedido consejo al periodista, en este caso Rodolfo Palacios, a ver que la ayude a elegir. ¿Con cuál me quedo de los tres? Bueno, una mente siniestra sin dudas. Bueno, varios de los testigos se refirieron a un hombre que fue visto, el amante, por correr por las escaleras desde la casa de una de sus víctimas. Digo, en esto de que había un cómplice. La realidad es que eso nunca se probó y la única que terminó pagando el crimen, que fue condenada perpetua fue Gilla Murano, que después tuvo algunos beneficios como el 2x1 y cierto buen comportamiento dentro de la cárcel. Ahora, vos dijiste que ella se quedaba al lado de las víctimas hasta que morían. Se quedaba hasta que morían. ¿Y qué hacía después con los cuerpos? Claro. Bueno, te respondo. Ah, perdón. Dale, Lucas, sí. No, en el capítulo de Mujeres Encinas hay uno de los... Por eso decía que había varias escenas del crimen, porque una de las víctimas, después de tomar el té, se vuelve a la casa, la llama por teléfono, que se sentía mal, Gilla, en el personaje que dije recién lo hacía Nacha Guevara, va a la casa, se acerca, le da agua, se queda ahí en la cama, y se llama a la policía, y ella llama a la ambulancia una vez que la ve en su última respiración. Claro, porque claramente premeditado está que el hecho de que ingirieran el cianuro fuera a último momento. Claro. Porque si tenían que jugar a las cartas, si estaban dos horas jugando... Aparte que se muera en otro lado. ...las casitas van a llegar al último momento para que no se murieran ahí en la casa de ellas. Totalmente, totalmente era para que moran en cada cual en su casa. Y sumo un dato más también, Cari, una vida que seguramente la podamos ver en la pantalla chica en una serie, pero recordemos que se hizo también ya, bueno, el libro, como dijeron mis compañeros, y se hizo Gilla el musical, protagonizado por Fabián Yanola, con Karina K, como el personaje de Gilla, y Tomás Fonsi como el hijo. Digo, es una historia que tiene todos los matices, como bien la relata Diego, para llevarla a la ficción, porque prácticamente si no hubiera existido, es algo que vos decís, esto es ficción. Sí, impresionante. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Esta masita? ¿Esta la ven? Mirá. Sí, a ver. Esta masita. Con forma de corazón. No tiene cianuro, es para la producción que acaba de encontrar el momento en el que Mirta se come la masita de Gilla. A ver. Gilla. Todos somos teóricos. ¿Ahora qué me volví a reemplazar, chicos? Nadie. No, no, no. Nadie. Esto se lo voy a sacar porque no me gusta. Esto es una actriz que es irreemplazable. La cereza se la voy a sacar, si me permite. Yo siempre dije. Justo tenía. Es ahí, la cereza. Justo es ahí. Mirá cómo se dio cuenta, ¿eh? Aquí está, aquí está, la cereza. Mirá cómo se dio cuenta. Aquí está. Estaba en la cereza. ¿Y qué decía que le ponía cianuro? ¿Qué le ponía? Y me decía. No, usted, bueno, supuestamente. Que eran venenadas con cianuro. Con cianuro. ¿Te imaginás que yo el cianuro jamás lo conocí? Él lo como, él lo como. Después me hice experta, porque hubo una persona que me dijo, vení que te voy a contar, me dijo, ¿cómo es todo? Mira la música que me pone, mira. Y una de las personas del penal, un capo, me dijo, vení que te voy a contar todo para que te des cuenta. Le digo, no sabía. Yo creía que era un líquido. Me dice, no es un polvo, un polvo. Le dice, yo conozco, ¿un polvo? ¿Qué sé yo? Viste y te gustó. Y me gustó. Bueno, maravillosa. Qué bien la producción que encontró este material. Maravilloso. Que ni las masitas lo hubiesen matado a mierda, ¿no? Nos va a prolongar a todos. Bueno, efemérides de la vida de Gilla. Y ahora presten atención, porque esto, bueno, es la parte, recalco, es una asesina matada a tres personas. La justicia sí la condenó. Ella, de todas maneras, me preguntaba a Lucas recién, si en algún momento admitió el crimen. No. No, fue un caso. Se murió diciendo que era inocente, pero por dentro sabía que era culpable. No, ¿no la condenaron a cadena perpetua? Condenada a cadena perpetua. No, la justicia la condenó por las tres muertes. Como la primera asesina serial argentina. La primera asesina serial, la leyenda negra de la criminología argentina. Bueno, efemérides. Y atentos con esto. Lágrimas de cocodrilo. Son todos títulos. Lágrimas de cocodrilo, ¿por qué? Porque iba a los velorios. Lógicamente eran sus amigas. Y ella no iba y iba a levantar sus pecas. Con las choronas. Claro. Iba a los velorios. Hacía gesto de compungida de que lloraba. Pero lágrimas no había. Por eso, lágrimas de cocodrilo. Fue a los velorios de sus dos amigas. Y de su prima. De su prima hermana. Después, columnista de moda porque terminó trabajando. Claro, le gustaba la ropa a Kari. Por eso, en parte, estafaba a sus amigas. Y las terminó asesinando para no devolver el dinero. Porque le gustaban las joyas y la ropa de marca. Y terminó siendo columnista de moda en un programa que se llamó La Hoguera. Ah, no. Era columnista. Ah, qué nombre. Justo La Hoguera, ¿no? Ay, impresionante. Justo La Hoguera. Te juro que esto no está guionado. Es todo real. Bueno, la masita a Mirta y la boda a Trunca. Esa ya la conté. Sí. Que tenía que ver. Y se la dieron la nulidad a este hombre. Claro. La nulidad para ese matrimonio. La repito porque es espectacular. Se sienta allí ya por primera vez en lo de Mirta, porque fue dos veces. Esa segunda vez fue cuando le lleva la masita a Mirta. Y en esa ocasión cuenta que estaba muy feliz porque había podido recomponer su vida sentimental. Se había casado de nuevo con un pequeño detalle. Que su marido no sabía que se había casado con Gilla Murano, que lógicamente no era su nombre real. Cuando el marido se entera por televisión, ¿qué hace? Bueno, pide la nulidad del matrimonio. Totalmente estupefacto. Y empezó a entender por qué le había dolido el estómago la semana anterior. No. Esto lo agregás, Diego. Tour criminal. ¿Qué es eso, Diego? Tiene gente del exterior. Sí. Hay toda una movida a nivel internacional que hay tours criminales con los grandes crímenes de distintos países. Bueno, en la Argentina hay tours criminales y una de las paradas, viste, vas con el bus, ese que te hace recorrer Buenos Aires. Bueno, paran en la calle, voy a dar la dirección, México 1177, donde alguna vez un periodista tuvo la idea brillante de llevar a Gilla Murano a que revisite el departamento del crimen. Porque recorrimos que las invitaba a las amigas y a las primas a su casa. Porque lógicamente que de esa manera se aseguraba con que la escena del crimen estuviera cuidada. Las invitaba a su casa y las recibía, bueno, con las masitas y con el té y las terminaba matando en su propio departamento. Se reencontró Gilla Murano años después con su departamento. Lógicamente el portero era otro y cuando entra, muy pícara como la veíamos en la mesa de Mirta, lo agarra el portero, un jovencito, le dice Vos no sabés quién soy yo, ¿no? Yo soy Gilla Murano, sos muy jovencito, pero si supieras. Y le dice, ahí en ese lugar yo guardaba mi Mercedes Benz. Lógicamente comprada con plata ajena. Con plata en parte de sus víctimas, pero todavía jactándose de esa vida de lujos de... Sí, Diego, ¿sería ludópata Gilla? ¿Sería ludópata también Gilla Murano? No consta que fuera ludópata, si era gastadora, pero en el sentido de... Compulsiva, gastadora, compulsiva, compradora, compulsiva. Y vivir una vida que no les... o sea, vivir una vida con lujos. Claro. Lujos, joyas y ropa de marca. Bueno, todo lo que representaba la apariencia. Porque el auto, la ropa y las joyas no tenían que ver con el estilo real de vida que ella tenía y el departamento pequeño que tenía. Y el departamento era... realmente... hay fotos del departamento. Mirá, ahí está el frente del departamento. La verdad que no es una zona, no es barrio norte. No, para nada. Es una zona de clase media para abajo. El departamento era muy pobre, pero claro, donde Gilla era Gilla y estaba orgullosa de su vida, eran puertas afuera de su departamento porque solo invitaba a sus amigas, o no sé si decir acreedoras a su casa, cuando tenía la clara misión de asesinarla. Ahora, le quiero preguntar a la coach, ¿cómo es que funciona la cabeza de una persona que se traza un plan, bueno, de estas características, ¿no? Macabro. Un claro perfil narcisista en donde ella era el centro del mundo y esta construcción de una ambición desmedida y esa fachada. Eso de mostrar para afuera algo que no es. Eso de mentirle a la pareja. Eso es un límite que ya ahí vemos que hay algo que no va bien. Vos conocés a alguien que estás construyendo un vínculo íntimo, romántico de amor y le ocultás esa parte de tu vida y se entera en la mesa de Mirta Legrán, claramente tiene un perfil especial y fíjense cómo se mezclan entre todos porque, o sea, las amigas confiaron en ellas, ellas iban a jugar a las cartas y fíjense cómo terminaron una situación tremenda por una persona que vivía una estafa. Y lo principal es que se estafan a ellos mismos, ¿eh? El narcisista vive una mentira tal que se la cree. Y cuando se la cree, son inimputables. Claro. Porque va a la mesa de Mirta, hace chistes acerca de eso. Ahora, para sumar algo breve, Cari, ¿sabés lo que hacía también? En pleno velorio, en pleno velorio de las víctimas, ella subía la escalera como para ir al baño, se metía en las habitaciones de estas casas y robaba, robaba joyas de sus amigas, de su prima. Ahí donde encuentra una de las sobrinas de la señora fallecida, encuentra los pagarés y por eso, como contaba Diego, se empiezan a unir las piezas claves y se llega a que ella era la que las había matado. Pero en pleno velorio, mientras ella había matado a alguien y estaban todos llorando, ella se las rebuscaba para ir a la habitación a revolver cajones, es increíble. No, no, terrible, terrible.